Sí, sí, sí. ¡Hey! No. 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 ¿Qué bro ya dijo? No. No. No, yo soy Santana. No. ¡Dios! Bueno, bien saludos, aquí estamos una vez más en el encuestazo con los chicos Sandy. Hoy, no diga sí, no diga no, me encuentro en Boca Chica, señores, con mi hermano Renzi Design, con motivo de que ya hemos abierto aquí un nuevo negocio, un negocio donde permitirá que el público tenga un material de calidad, de buen precio, y me encuentro con Renzi Design, socio de este negocio de chicos Sandy. Hermanos, saludos, buenas tardes. Buenas tardes Sandy, tú sabes que, como bien te dije, sabemos que tú eres socio del negocio, hay personas que no lo saben, tienes que decirle al muchacho, al muchacho, al equipo. Realmente hemos unificado fuerza y también esfuerzo, lógicamente, para crear aquí una sucursal de lo que es Renzi Design desde Boston, aquí en República Dominicana. ¿Qué encuentra aquí el público? ¿Qué ventaja le vamos a dar al público? ¿Que anda buscando una impresión digital de una tarjeta, una valla gigantesca? ¿Cómo la vuelta? La ventaja es, van a ser los precios, la calidad y la rapidez del servicio, porque tenemos, como tú estás mirando, tenemos todas las máquinas de impresiones digitales, de tarjetas, de camisetas, de bordado, de lo que son vallas publicitarias, tenemos un plotel ahí que te imprime 10 pies sin tener que empatarlo, tú sabes. Una ventaja también que tenemos acá, señores, es que compramos al fabricante ya, eso nos permite también dar al público un mejor precio y eso es importante, ¿no? Eso es bien importante, dejarles saber al público que nosotros compramos contenedores de material, como se hace en Estados Unidos. Así es. Enviamos un contenedor de material directamente desde el suplidor, desde donde el fabricante del material, directamente a Boca Chica. Bueno, la gente aquí en la calle Duarte, en Andrés de Boca Chica, tiene ya un nuevo negocio para su impresión digital, sus vallas, y todo lo que pase por tu cabeza a nivel de diseño gráfico, ¿verdad que sí? Amén, amén. Vamos ahora, Renzi, vamos a la calle ahora, Renzi, quiero que me acompañe, para que hagamos hoy en el encuestazo, no diga sí, no diga no. ¿Tú vas a dar cuánto hoy, Renzi? ¿Cuánto tú quieres que yo dame? ¿Cuánto le damos a la gente en la calle hoy? ¿Cuánto tú le das? Yo le doy 300 hoy. Vamos a darle 500. 500 y 1.000. 500 y 1.000. No diga sí, no diga no, en la avenida de Boca Chica hoy, con Renzi Design, Chico Sandy. ¡Qué vainilla! No diga sí, no diga no, durante un minuto. Si lo llevas a un minuto, te ganas 500. Vean el chapacán, chapacán. Esto es fácil, señores. ¿Cómo te llaman? El pato. El pato. Mira, por favor, que se vea, que se vea de frente. Que se vea, mira. Al contado del 3, no puedo decir ni si ni no, oíste. Y te lleva 500 pesos con el decida de Renzi Design. ¿No fue? Vamos ya. 1, 2 y 3. Vamos ya. ¿Cómo te llamas? El pato Donald. El pato Donald. Por pájaro. No. No. Vamos ya, seguimos en la calle. Estamos en Boca Chica hoy. No diga sí, no diga no. Soltando dinero por pila. Ya 500, cortesía de Renzi Design. ¿Cómo te llama, mami? Pilar. ¿Eh? Pilar. Pilar. Mira, con todo el 3, no puedo decir ni si no. Debe también contestar correctamente. Ok. 1, 2 y 3. Eh, Pilar Montenero. ¿Eh? ¿Eh? Negativo. ¿Montenero cuál es? Negativo. Arias. Arias Méndez. Negativo. ¿Cómo tu nombre completo? Yasmín del Pilar Arias. Mendes. Negativo. ¿Tú eres aquí en Boca Chica? Posiblemente. ¿Eh? Posiblemente. ¿Naciste aquí o no en Boca Chica? Positivo. ¿Dónde tú naciste? En Boca Chica. ¿En Boca Chica? Positivo. ¿Tú tienes 40 años aquí en Boca Chica y allá? No. ¡No! ¡No! ¡40! ¡No! No digas sí, no digas no al contigo de tres. Uno, dos y tres. Vamos ya. ¿Cómo te llamas? Ronald. ¿Ronald qué? Santana. ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas Ronald? A vender almohadas. Ah, pero tú eres Santana a ver tres. No, yo soy Santana. ¡No! ¡Dios! ¡No! Nos fuimos. Uno, dos y tres. ¿Cómo te llamas? Fili. ¿Fili qué? Dalmasín. ¿Tú eres de aquí de Santana o tú eres de Boca Chica? Repite, repite. ¿Tú eres de Santana o tú eres de Boca Chica? ¿Tú eres de Boca Chica? Tal vez. ¿Dónde tú naciste? Simón Bolívar. ¿Simón Bolívar? ¿Y vive aquí hace dos años? Cinco años tengo aquí. ¿Cinco años? ¿Aquí o no Simón Bolívar? Aquí. ¿Tú vende aquí pollo frito, eh? Sí. Él vende el pollo frito. ¡Chiquen! Uno, dos y tres. Se puede. No digas si no digan oíste por un minuto. ¿Cuál es Peguero o qué? Peguero, eh, García Peguero. García Peguero Méndez. Eh, negativo. ¿Negativo? ¿Tú no eres Méndez? Negativo. No, relaja. ¿Tú no eres Méndez? Peguero. Peguero Martínez Méndez. Negativo. Negativo. ¿A qué te dedicas? Conchando. Conchando. Mira, dice que atracan mucho los motoconchos de aquí, Boca Chica. ¿Verdad eso? Negativo, yo no. Negativo, no. ¿Tú atracas o no atracas? Negativo, negativo. ¿Ustedes han atracado a ti? ¿A mí? ¿Se han atracado a ti? Positivo. ¿Se han atracado a ti? ¿Te han quitado dos mil, tres mil pesos a ti? Positivo. Positivo. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Tres? Dos. Dos. ¿Y uno que en la calle? ¿Uno que en la calle? ¿Uno que en la calle? ¿Uno que en la calle? No puedo decir ni si no, mi amor, oíste. No. Tienes que responder rápido. Tienes que decir la verdad. Y no puedo decir ni si no. Ni si ni no. Si llega el minuto te doy 500 pesos a lo mismo, oíste. Sí, también. Vamos ya. A contar de tres, mi amor. Mira. Uno, dos y tres. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿La dineratura de aquí, de Perobran? No, mi amor. No. No. No, mi amor. No, mi amor. No. 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 ¿Qué es lo que ya dijo? No. No. ¿Verdad que no? Sí. A ver, con dos y tres. No diga sí, no diga no. ¿Se fue? Vamos ya. Uno, dos y tres. Seguimos en la calle. Estamos en Bocachica en este momento, soltando la paca. Mucho cuarto, mucho cuarto, mucho cuarto. ¿Cómo te llamas? Peñadín. 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 Es un nombre como de pájaro, Peñadín. Peñadías, no Peñido. Peñadías. Martínez. Peñadín. Pero Peñadío o Peñadías? ¿Cómo es la cosa? Peñadín, Peñadín. Peñadín. ¿Martínez? Negativo. Peñadín. ¿Tú eres de El Capotillo? De Bocachica. ¿Dónde tú naciste? ¿En Bocachica o en El Capotillo? En la capital. ¿En la capital? ¿Pero la capital no es la capital? En el barito, en el barito Morales. ¿Eso es en Vía Agrícola? En el barito Morales, en la capital, en aquel lado del puente. ¿Pero tú vives aquí en Bocachica ahora? Sí. ¿Vives aquí en Bocachica? Sí. ¿Vives aquí en Bocachica? Sí. ¿Tú eres músico? ¿Tú eres DJ? Sí, claro. ¿Tú eres DJ? ¿Y actualmente a qué te dedicas? A Motoconcho ahora mismo. ¿Motoconcho? Pero tú picas bien. ¿Tú 5.000 por día hablar? No. 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 Dice que no. Dice que no. No. 5.000. Vamos allá al control B3. Vamos allá al control B3. No digas sí ni no durante un minuto. Vamos allá. Uno, dos y tres. Se fue. Seguimos en la calle. ¿Cómo te llamas? Detroit. ¿Detroit? Sí. ¿Por qué Detroit? Sí. ¿Es tu nombre? Sí. ¿Cómo te llamas? Detroit. ¿Detroit? ¿Es tu nombre? Detroit. ¿Hasta ahí? Renzi Design, aquí en Boca Chica, soltando la paca. Ahora te lo estaba ganando que ya. No digas sí, no digas no. Vamos a ver. Me encuentro en este momento con Renzi Design que decidió participar en No digas sí, no digas no. Dice el que está toda conmigo. Dice el que está toda conmigo. Dice el que me va a ganar. Y vamos a ver qué es lo que es. Renzi Design, aconteo el tren. No digas sí ni no. ¿Se fue? Se fue. Vamos allá. Me encuentro con Renzi Design Taveras, aquí en Boca Chica. ¿Qué es lo que hay? Un pájaro que va volando ahí. Mira yo qué hay. Renzi. ¿Realmente tú eres de Boca Chica? ¿Tú eres de Sabana Perdida? Yo soy de Boca Chica. ¿Nacido aquí en Boca Chica? Nacido en Boca Chica. ¿Eh? Nacido en Boca Chica. ¿Verdad? Positivo. ¿Pero a qué edad tú naciste aquí en Boca Chica? ¿A qué edad? A los nueve meses. Nueve meses. Mira, te va muy bien aquí en Boca Chica. Te quiere la gente aquí. En Boca Chica me va bien. Te quiere la gente, ¿verdad? Me va bien. Te quiere la gente. Ellos me quieren. Sí, sí, sí. Sí. Uno, dos y tres. Se fue al conteo. ¿Cómo te llamas Linda? Mayris. Mayris. ¿A qué te dedica mi amor? Soy friturera aquí. ¿Tú fríes? ¿Qué tú fríes? Pescado. ¿Pescado? ¿Lunganiza? Negativo. ¿Qué tú fríes aparte del pescado? O sea, preparo plato, lambí, camarones. ¿Tú haces plato de porcelana o plato plástico o qué dime? Plástico. ¿Plástico? Ajá. ¿Y comestible? ¿Se come? No. No se come. No se come. Nabel, oye lo que hay. Esto es sencillo, no digas si ni no, Nabel. Pero yo quiero que tú me lleves suave a mí, para ver si me lo gano. Estoy en olla. ¿Está en olla? Sí. Bueno, no digas ni si ni no, oíste. Durante un minuto. Al conto de tres. Uno, dos y tres. Se fue. Nabel Ozuna Martínez. Ese es tu apellido, ¿verdad? Ozuna. Martínez. Mella. Mella. Pero no lo dijiste Martín antes. Mella. Ah, lo cambiaste fue. Positivo. Lo cambiaste. Mira, supuestamente te va bien la música. Pegaste un disco hace un par de semanas, ¿verdad? Digo un disco para pegarte. Tengo como tres años que nos pega un tema. Es verdad. ¿Y por qué no nos pega? ¿Qué ha pasado? No pego. No pego. Pisado en Boca Chica, señores. Soltando la paca aquí en Boca Chica. 500, ¿cómo te llamas? Ajenor. ¿Eh? Ajenor. Atención, por favor. Atención. Vamos ya. Al conto de tres. Uno, dos y tres. Se fue. ¿Cómo te llamas? Ajenor. Habla como un hombre. Habla como un hombre. Habla como un hombre. ¿Cómo te llamas? Ajenor. Ajenor. Exacto. ¿Ajenor qué? González. ¿Tú te llamas de Boca Chica? No sé. ¿No sabes? No sé. No sé. No sé. Es una palabra no sé. No sé. No puede decir que no. Incini no. ¿Cómo? Ah, ¿cómo va a ser? Ah, pero... Incini no. No sé. No sé. Bueno, ya pudimos ver, señores. Ya pudimos ver el encuestazo en la calle. Y no diga si no diga no. Y realmente a la gente le gustó. Recuerden que aquí en República Dominicana hay un lugar específico en Boca Chica. Calle Duarte. Andrés Boca Chica. Y aquí tenemos los mejores equipos para tu impresión digital, tus vallas, tus tarjetas, tu diseño gráfico y lógicamente precios asequibles al público. ¿Verdad, Casi Renzi? Así mismo es. Tú sabes que sí. Eso fue lo que le trajimos al público. Importado desde Boston. ¿Qué es la vuelta? Para el público de Boca Chica. El público que se lo merece. Eso es así. Un público también que te ha dado mucho aquí en la zona. Esto también ha ofrecido muchos aportes a la zona de Boca Chica. Así que, señores. Recuerden, suscríbanse. Y también recuerden, si quieren, por ejemplo, un buen vehículo aquí en República Dominicana. Ahí también está la gente. Gente de Buena Antipor. Y hoy vamos a degustar una rica carne de la parrilla en Oscar Parrilla. Recuerden también Renzi Design allá en Boston. Y ahora aquí en República Dominicana. Con lo que es cualquier tipo de impresión digital. Y también cualquier tipo de fachada para otro negocio. Cualquier tipo de remodelación en Boston. El de Lorenz. ¡Vamos ya!